Música 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 Puedes guardar, quisiera decirte, me gustas tanto Puedes guardar, quisiera decirte, me gustas tanto Y no te vuelvo, vuelvo a olvidar Puedes guardar, quisiera decirte, me gustas tanto Puedes guardar, quisiera decirte, me gustas tanto Y no te vuelvo, vuelvo a olvidar Puedes guardar, quisiera decirte, me gustas tanto 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 Puedes guardar, quisiera decirte, me gustas tanto